Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. 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 Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Lej PCI-y PGNolo, etcétera. Suscríbete. Buscando en Facebook. Ahí está mi angry caray. Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Bienvenidos a Mi Guitarra Internacional. Suscríbete. Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Que derramando estoy por su salvación No puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su pérdico herido No puede avanzar si escuchas solo un grito ¡Levántate, maldito! No puede ser, maldito, aquel que en su dolor Esclama con un grito Perdónale, Señor Perdónale sus palmas No mire su actuación De Dios ten compasión Saliendo del pretorio Marcha una procesión Contrumbó al calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Llegándole está No puede caminar No puede dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito ¡Levántate, maldito! No puede ser, maldito, aquel que en su dolor Exclama con un grito Exclama con un grito Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale sus palmas No mire su actuación De Dios ten compasión Se tengo de un amigo Se tengo de amor Se tengo de un humano Que sienta comprensión Que sepa esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Si escucha solo un grito No puede ser, maldito, aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale sus palmas No mire su actuación De Dios ten compasión Saliendo del pretorio Marcha una procesión Marcha una procesión Contrumbó al calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda La cruz sobre su espalda Llegándole está No puede caminar No puede dar un paso Y cae sobre el camino Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate, maldito No puede ser, maldito, aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale, Señor Perdónale sus palmas No mire su actuación De Dios ten compasión Se tengo de un amigo Se tengo de amor Se tengo de un humano Que sienta comprensión Que sepa esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Si escucha solo un grito Levántate, maldito No puede ser, maldito Aquel que en su dolor Esclama con un grito Perdónale, Señor Perdónale sus palmas No mire su actuación De Dios ten compasión Comparte este video de bendición En tus redes sociales Agradecimientosnel En tus redes gueules Ayunt follower Queне Bueno Pero Solo